Son miles las casas del programa Procrear que están en construcción. Y cada casa es un trabajo en equipo. Se hacen con el esfuerzo de la gente, que fabrica la cerámica en donde miles de mamás probarán si la pasta del domingo está a punto. De los amigos taladores, que suman la madera con las que se hacen esas puertas que siempre están abiertas para los amigos. Las 100.000 casas del programa Procrear están hechas de lo mismo, trabajo. Y pronto van a generar miles de puestos de trabajo argentino que hacen que cada día crezcamos un poquito más.